Con una capacidad de 6 kilos y clase A en consumo energético, esta lavadora de la marca Indesit llega con más de 13 programas de lavado. Como puedes ver justo en la parte izquierda, donde se coloca el detergente y el enjuague, viene con los símbolos, que si bien está en inglés, los símbolos hacen que puedas entender de forma rápida qué programa es. Por ejemplo, acá dice Sport, esta parte de acá es para ropas deportivas. Vamos a proceder a encenderlo. Encendemos y vemos que la luz del panel hace un buen contraste con el fondo y pues es bastante visible. Llega hasta 1000 revoluciones por minuto, te calienta hasta 90 grados. Tiene otras opciones más en la parte superior que puedes ver. Y dentro del tambor es completamente acero inoxidable. Seguitero, esta lavadora es de 6 kilos. Ya lo sabes, puedes encontrar más información en www.macor.com.bo Gracias. 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 Gracias.